Música En Salsas Catalina nos dedicamos a la elaboración de salsas picantes Música Manejamos 5 sabores diferentes Música Hola, mi nombre es Jazmín y junto con mi esposo Arturo fundamos Salsas Catalina Música Les gusta bastante a los restauranteros, tenemos una gran variedad de sabores Mismos que se pueden llevar con distintos tipos de comida El público en general también las puede disfrutar Ya que nos encontramos a la venta en tiendas Oxxo, tiendas Canastos, tiendas Venegas El Salto Canatlán y Durango Música Tenemos nuestra salsa de chile de árbol, es una salsa con un nivel de picor alto Se lleva bastante bien con ramen, con botanas, es muy versátil Música Música Nuestra estrella es la salsa negra, de hecho nos la piden bastante los restauranteros en Mazatlán Porque se lleva bastante bien con ceviches, aguachiles, mariscos en su concha, tostadas Tiene un sabor muy rico, está hecha a base de salsa de soya con un poco de chile chiltepín Música La salsa de chipotle es nuestra salsa de nivel de picor más bajo Esta salsa tiene un sabor muy característico debido a que se realiza con chipotle natural Entre dulce y salado Se lleva muy bien con alitas, se lleva muy bien con frutas Música El sabor del habanero pero que no le pique extremadamente Solamente que tenga el saborcito del habanero Se lleva muy bien con tacos de pescado y cueritos Música Nuestra salsa mari está hecha de habanero, muy picante Esta salsa también se lleva muy bien con camarones secos Con todo lo relacionado a los mariscos Sin embargo también con pescados a la plancha Con comidas que podemos realizar también en nuestra casa Música Salsas Catalina se nombre debido a que la bisabuelita de mi esposo y la mía Ambas se llamaban Catalina Ambas bisabuelas son de Canatlán Y el logo sale a raíz de que este árbol es una simulación de un árbol de manzana Únicamente que en lugar de manzanas colgando son chiles Música Para la venta al mayoreo nos pueden encontrar en nuestras redes sociales Facebook como Salsas Catalina e Instagram como Salsas Catalina Actualmente nos puedes encontrar en OXO seleccionados En el área de abarrotes Y posteriormente nos podrán encontrar en todos Música Nos sentimos muy contentos de ser de las únicas salsas duranguenses Y que nosotros pues las hacemos con todo el amor y con todo el cariño Música Música Música